Es también en el mismo sentido agregarme a las felicitaciones, al reconocimiento de los jóvenes de Santa Ana y también de todos los jóvenes del Salvador que estuvieron en estos Juegos del Codicadero poniendo en alto ese honor, ese orgullo que nos caracteriza a los salvadoreños y que estuvieron luchando por esos colores patrios. Así que agregarnos, yo sé que agregaron a toda la fracción, pero agregarme a esas felicitaciones también reconocerle a la niña del colegio, Emanuel, que ganó ajedrez en estos Juegos aparte de los jóvenes que ganaron fútbol, pues también ella estuvo representándonos en esa otra competencia. Así que muchas gracias por podernos sumar a ese agradecimiento y también por reconocerles ese esfuerzo que estos jóvenes han ido a realizar a tierras lejanas, pero que el Salvador hoy les está agradeciendo poner en alto el nombre.